La autoevaluación estudiantil es parte fundamental del modelo de formación por competencias que viene poniendo en práctica la Universidad Católica Andrés Bello. Su objetivo es la revisión del proceso de aprendizaje para verificar y ponderar si se ha realizado eficientemente y en qué medida se han logrado los resultados esperados. Con la autoevaluación, el alumno gana entendimiento sobre cómo está aprendiendo y obtiene herramientas para progresar en la comprensión de sí mismo como aprendiz. La autoevaluación es fundamental para que los estudiantes puedan desarrollar el hábito y la capacidad de la autoreflexión. Ello les permite alcanzar varios métodos. Primero, aumentar sus habilidades para reconocer y regular su aprendizaje. Segundo, elevar su autoestima. Tercero, ser corresponsables del progreso académico. Y cuarto, llegar a ser más autónomos. Para conseguir estos objetivos, la relación entre el profesor y el alumno juega un papel fundamental. Los docentes pueden fomentar la autoevaluación utilizando dos grandes estrategias durante y al cierre de cada clase. Primero, promover la participación y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Y segundo, modelar el proceso reflexivo mediante ejemplos. En este sentido, un reto para el profesor es formular preguntas que amplíen la sensibilidad del alumno y le hagan considerar el punto de vista de los demás. A fin de cuentas, en el modelo de formación por competencias de LUCAP, estudiantes y educadores son corresponsables del proceso de aprendizaje. Es por esto que ambos deben compartir sus reflexiones para poder así tener la oportunidad de crecer juntos. Si quieres conocer más sobre el modelo de formación por competencias, comunícate con el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico a través de los teléfonos y dirección que aparecen en pantalla.